A medida que continuamos nuestro viaje a través del tiempo ordinario, llegamos a las lecturas para el martes de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Estas lecturas nos ofrecen valiosas ideas y guía para nuestras vidas cotidianas, recordándonos el amor y la misericordia inquebrantables de Dios. La primera lectura, tomada del libro de Mikeas, 7, 14-15, 18-20, es una oración por la restauración y el perdón. Mikeas ruega a Dios que restaure la tierra y a su pueblo, y que perdone sus pecados. Expresa su confianza en la misericordia de Dios, diciendo, ¿Quién es como tú, que remueve la culpa y perdona el pecado por el resto de su heredad? Esta lectura nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos cuando nos volvemos hacia Él con arrepentimiento sincero. No debemos perder la esperanza en la misericordia de Dios, porque Él siempre está dispuesto a perdonar y restaurarnos en una relación correcta con Él. Del Evangelio de Mateo, 12, 46-50, cuenta la historia de la respuesta de Jesús a su madre y hermanos que buscan hablar con Él. Jesús aprovecha esta oportunidad para enfatizar la importancia de la relación espiritual sobre los lazos biológicos, diciendo, El que hace la voluntad de mi Padre celestial es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta lectura nos recuerda que nuestra verdadera familia consiste en aquellos que comparten nuestra fe y compromiso con Dios. A medida que buscamos profundizar nuestra relación con Cristo, también debemos cultivar nuestras relaciones espirituales con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Al reflexionar sobre estas lecturas, déjense inspirar por los ejemplos de Mikeas y Jesús. Que confiemos en la misericordia y el perdón de Dios, y nunca perdamos la esperanza en su amor por nosotros. También esforcémonos por cultivar fuertes relaciones espirituales con nuestros compañeros de fe, reconociendo que nuestra verdadera familia consiste en aquellos que comparten nuestra fe y compromiso con Dios. Oremos por el coraje y la fuerza para seguir la voluntad de Dios, incluso frente a la adversidad y la incertidumbre.